bien en esta segunda parte vamos a crear el api res que nos pueda funcionar para integrar en este caso nuestra aplicación de react esto lo vamos a hacer en una instalación de codigniter 4 y bueno vas a ver que es demasiado fácil hacer la integración entonces vamos a comenzar instalando una aplicación en blanco de c4 entonces vamos a irnos acá por composer que yo lo tengo instalado en este vídeo pues no vamos a ver todo como tal de instalar un servidor ni nada yo doy por hecho que todo esto ya lo tienes entonces simplemente voy a meter el comando del app starter por consola y vamos a poner aquí no sabe ok entonces le doy enter y vamos a esperar a que se termine de instalar codigniter 4 bien una vez terminada la instalación que yo accidentalmente borré la consola pero ya está instalado entonces simplemente voy a reiniciar el servidor para eso hay que abrir tu panel o hacerlo desde consola yo como un solar hago pues aquí ya me va a hacer el trabajo de hacer el virtual host simplemente tengo que reiniciar para que haga esto en automático igual si tuviera sam u otro tipo de empaquetado pues tendrías que hacer el virtual host manualmente y obviamente reiniciar el servidor una vez esté ya yo me encuentro aquí en el editor y tengo ya mi app abierta de codigniter entonces simplemente hay que habilitar el archivo .en poniéndole el punto que yo ya lo había hecho y vamos a comenzar a editar algunos valores aquí para comenzar ya con nuestra aplicación entonces voy a primero cambiar el entorno voy a poner development y aquí abajo voy a cambiar el base url que debería de ser http dos puntos diagonal diagonal el nombre de la carpeta que será nos api diagonal bueno que serán nos api punto v ok que así es como yo lo tengo entonces si nos vamos ahora al navegador y ponemos aquí nos guión api punto v nos damos cuenta que ya está funcionando nos muestra la pantalla de bienvenida de codigniter bien pues a partir de esto ya podemos comenzar ahora sí a trabajar en nuestra api bien ahora vamos a crear una base de datos en blanco para eso puedes abrir tu gestor php mayadmin o el que tú uses el que sea de tu preferencia o por terminal misma y vamos a crear aquí una nueva tabla que se llama por ejemplo no entonces le ponemos el en codín como utf 8 9 mv 4 y en el colección vamos a poner spanish 6 utf 8 mv 4 spanish 6 entonces generamos ya nuestra base de datos la abrimos y bueno ya la tenemos ahora sí lista entonces vamos a irnos a codigniter 4 vamos a descomentar aquí en el archivo en lo que es el la base de datos por default descomentamos esto y vamos a llenar lo que nos pide que se llamaría la base de datos notes el username sería root estaba bien quitamos la contraseña porque no tiene y pues prácticamente así debería de realizar la conexión bien entonces ya vamos a terminar ahora vamos a borrar esto vamos a poner php spark y nos aparecen varios comandos aquí lo que vamos a hacer primero pues es construir nuestra tabla para eso debemos de generar una nueva migración como hacemos eso simplemente vamos a generar a generar hacer lo siguiente php spark make 2.migration y de esta manera nos va a pedir el nombre de la migración que puede ser nos ok y listo a crear una nueva migración de hecho si vamos aquí a app database migrations aquí aparece este archivo que creo recuerden que las migraciones pues nos ayudan a lanzar en forma de clases lo que es nuestra nuestra estructura de base de datos entonces vamos a poner aquí a field dis no perdones this force field y aquí podemos meter una raya con estos campos por ejemplo vamos con el primero que si nosotros analizamos nuestra app de react simplemente vamos a necesitar tres campos que sería el identificador el título y el cuerpo entonces eso como lo hacemos se pone aquí un ida y vamos a pasar aquí sus atributos que debería de tener esa columna primero el tipo debería de ser y el constraint debería de ser de 12 que sería como la longitud ok le podemos poner un signet para que no tenga números negativos falsos y el auto increment auto increment es igual a true es un booleano y ya quedaría así nuestro campo también vamos a poner lo que es el título que sería el título de nuestra nota que este podría ser un bar char 255 bueno sería type aquí type bar char vamos a poner un constraint 255 le decimos que no sea nulo que no sea nulo que no pueda ser nulo ok y por último vamos a poner el cuerpo que sería no sé vamos a ponerle body y vamos a ponerle que sea de tipo text sin constraint simplemente vamos a ponerle un nulo que sea falso listo bien pues ya tenemos aquí los campos agregados ahora debemos de decirle en este caso en esta migración con this forge aquí cuál va a ser nuestra llave primaria entonces aquí nos dice que le indiquemos cuál sería sería el líder y si necesitamos que sea primaria pues debemos de darle true ok de esta manera pues ya quedaría nuestra migración ahora otra cosa que nos falta pues es darle aquí para cuando hagamos un refresh o algún ruleback pues vamos a decirle que la operación inversa que sea eliminar no sería aquí drop table como es que se llama la tabla pues debe de llamarse nodes ok y ponemos aquí el punto y coma obviamente hay que crear nuestra tabla this forge create table y vamos a poner el nombre de esta tabla que le vamos a poner nos obviamente bien pues así quedaría nuestra migración si vamos a la terminal y ponemos php spark migrate vemos que ya lanzó algún error aquí al parecer es porque me equivoqué aquí se parece el constraint entonces vamos a volver a lanzar la migración y vemos que ya la corre entonces ya debería de estar creada nuestra tabla si nosotros vamos aquí y recargamos efectivamente ya vemos aquí nuestra tabla con nuestros tres campos que ahorita van a ser suficientes para la práctica bien pues ahora vamos a empezar a trabajar con nuestro modelo que de hecho aquí es muy fácil ya en estas últimas versiones hacerlo puedes ver aquí todos los comandos disponibles por ejemplo el make model es uno de ellos vamos a poner php spark make model me equivoqué de sintaxis es así nos pide el nombre de la clase que podría llamarse nodes y listo ya está creada de hecho si vamos acá ya aparece aquí todo el boiler play de de nuestras notas entonces ahorita no le vamos a mover nada porque digamos todo está en blanco no no hay necesidad de moverle algo lo importante aquí pues es ya empezar a generar algunos datos y tal vez hacer un endpoint entonces vamos a utilizar faker para crear algunos registros de prueba y llenarlos en nuestra base de datos